Este frente frío que queremos saber, Dr. Poblete, lo saludamos, buen día. Si esto es, como algunos dicen, la llegada de una ola polar, ¿es así o no? ¿Cómo anda bien? No, hay que diferenciar una ola polar que es la que viene de manera directa desde la Antártida hasta todo el continente. Y penetra meridionalmente, de sur a norte. Este es un típico frente frío que ahora se va a prolongar porque va a haber como un tren de frentes que vienen del suroeste del Pacífico. Tan es así que está penetrando por el centro de Chile y la cordillera especialmente de Mendocina, en donde está haciendo nevar. Claro, está cortado el paso ahora. Claro, a Dios gracias, nos rosa la nevada en el sur de la cuenca del río San Juan. Espero que con el paso de los días se extienda un poco más hacia la cuenca del Hacha. Y hablo de cuencas porque es lo que nos tiene que importar a nosotros, no sea la provisión de agua. Exactamente, exactamente. Para el río. Entonces es un frente que obviamente recién llega, por lo tanto todavía no, ya se está sintiendo con la nubosidad que la máxima no va a superar los 13 grados. Porque la nubosidad es un amortiguador de la máxima y de la mínima. Bien. De la máxima, ¿por qué? Porque no deja que el sol lleve muy lejos la máxima. Sí. Y de la mínima porque no la deja que llegue al cero por el hecho de que la irradiación del suelo es interceptado por la nube, entonces no se hiela lo suficiente. Bien. Entonces, en este juego, quizás el día más frío va a ser mañana, jueves. Y va a llegar otro pulso con más viento sur, con algunas yoguinitas dispersas y mucha nubosidad que va a hacer que la máxima esté en el orden de los 8 a 10 grados mañana. Ah, bueno, se complica entonces. Y la mínima va a estar rondando los dos. El viernes ya quizás no va a estar tan nublado, va a estar mayormente nublado o parcialmente nublado. Sí. Entonces, eso va a permitir que podamos prever para el sábado y domingo que haya alguna helada. Ah, se complica entonces el fin de semana. Se complica el fin de semana. La persistencia de la nubosidad, que es lo que no le gusta a los sanjuaninos, va a estar hasta el viernes en la madrugada. A lo mejor el viernes y el mediodía puede haber un despeje. La nubosidad va a estar de mayormente nublado a parcialmente nublado a la tarde. El sábado puede haber otro despeje y es por eso que ahí podríamos proveer que la temperatura llegue al cero. Ah, bueno. Buen aporte. Pero mientras tanto las temperaturas también van a ser bajas, obviamente. Van a estar entre 2 y 4 grados durante esta etapa hasta el viernes. Perfecto, clarísimo. La nubosidad va a ser muy variable, pero el jueves va a estar cubierta, cubierto, y con alguna probabilidad hay alguna llovignita, especialmente hacia la noche. Entonces, además de esa llovignita dependerá que el viernes ya la nubosidad ceda. O sea, porque, ¿qué estoy queriendo decir con esto? La gran protagonista va a ser la nube, tanto para la máxima como para la mínima. Claro, porque nos va a privar del sol, que es lo que en cierta medida nos ayuda a sobrellevar. La que regula es la que regula la radiación en onda corta del sol y la irradiación en onda larga del suelo. Si no hay nube, eso es libre. Entonces ahí sí se va hacia los extremos. Si no, se amortigua. De todas maneras, nosotros vamos a tener un techo de 13 grados durante todo este periodo que estamos hablando y un piso que puede llegar al cero entre viernes y sábado. Perfecto. Bueno, a prepararse entonces con todos los abrigos, ¿eh? El tema de calefacción y todo lo que ya sabemos que hay que tener a mano. Claro, claro. La diferencia con el frío de la semana pasada, porque la semana pasada también ha hecho frío en las mínimas matutinas y en la noche, es que con el sol de la tarde la cosa se morigeraba. Pero para el sanjuanino la nubosidad le repercute psicológicamente. Yo tengo una amiga que psiquiátrica... Sí, lo bajonea, sí, lo bajonea uno, es verdad. Yo tengo una amiga psiquiátrica, un psiquiátra que es una profesional, que me dice que cuando hay una persistencia de nubosidad, como ha ocurrido en el año 16, y se acuerda que en mayo hubo... Sí, tocábamos ese tema ayer, sí. Sí, es verdad. Aumentaron los casos de depresión y se agravaron los que ya estaban con depresión. Mire usted. Evidentemente los sanjuaninos estamos acostumbrados a que el sol asome, por lo menos, esporádicamente, ¿no? Sí, en verano queremos apagarlo de un... Sí, en verano, en verano lo contrario. En todo lo contrario. Pero en invierno sí, en invierno... Sí, no necesitamos. El sanjuanino siente más el frío cuando está anulado y cuando viene la típica aurecita del sur, que mañana jueves se vas a sentir más que hoy. Muy bien, doctor. Nos ha puesto en alerta, así que a prepararnos. Como siempre ha sido muy gentil, doctor Germán Poblete, lo vamos a molestar en otra oportunidad. Bueno, que sigan bien. Muchas gracias, que pasen buen día. Bueno, tomamos notas, tomamos notas entonces, ¿eh? Mañana...